Crusty Racing, vamos a volver después de... 6 meses? Y no me acuerdo de nada. Y eso es bueno. Pero voy a terminar de hacer algunas de las cosas que dejamos a medio hace... el año pasado. Y justo antes de empezar me he hecho un corte en el dedo. Y eso está guay. No sé cómo, pero me lo he hecho. Y escuece. Teníamos que cargar la partida anterior, que tenía un 57%. Voy a hacer una cosa. Quiero terminar esto. Y quiero terminar alguna de las cosas que dejamos empezadas. El año pasado, por los live streams, va a cambiar un poco y voy a jugar un poco a lo que me apetezca ese día. Y no voy a hacer un día para cada cosa, salvo que sea algo muy especial. Voy a... Lo que voy a hacer lo más seguro va a ser jugar un poco a lo que me apetezca el día que hagamos live stream. Y luego hacerlo todo seguido. Porque hacer las cosas una vez cada... Hacer las cosas alternándolas cada día es un caos. Y... Es verdad. Y polar... ¿Cómo ponía cámara para así? Mira qué feliz. Con la cara así súper cuadriculada. Que parece... Un muñeco de papiroflexia de estos. No me acuerdo qué es lo último que hicimos ni a dónde tengo que ir. Así que voy a golismear random, pero aquí hay una cosa que no está hecha. Así que podría entrar aquí. Y lo que voy a cambiar es que no voy a intentar sacarme los platinos. Así de primeras. Seguramente en las contrarrelojes. Ya veremos lo que hacemos. Me meto aquí porque... ¿Por qué no? No sé... Cuál es la última cosa que hicimos. Pero voy a sacar todos los emblemas y todas las medallas y todo eso. Pero ya... Los platinos... Si eso oro. Ay dios, si se bugueaba eso. No me acordaba. Al empezar las carreras los gráficos. Ay dios. El... Estadio de Tini. Y no me acuerdo cómo se salía con el turbo bueno. Así que tendría que ir... Voy a tener que ir... Recordando las cosas poco a poco. Ay mierda. Estoy haciendo el desafío CTR. Vale. Necesito los... Las C's, las T's y las R's. Pero como son tres vueltas, ¿no? Ya las iré pillando. Lo voy a hacer patéticamente mal las primeras carreras. Sobre todo porque hemos estado jugando a juegos de cochecitos distintos. Y ahora las mecánicas me van a cambiar. No lo voy a entender. Pero esquivar las cajas siempre lo podré hacer. Eso siempre. Y solamente he visto la T hasta ahora. No me acuerdo dónde estaban las otras dos. Madre mía, qué estoy haciendo. Por lo buena que es esta partida si la haces bien. Pero lo mala que es si la haces mal. La tendencia es buena. Debería cogérmela. Ah, coño. Sí, me han... Me habían dado el objeto y no lo he tirado en yo no sé cuánto tiempo. Ups. No estoy a lo que estoy. Oye, ¿habéis visto alguna letra por ahí? Porque yo no me he dado cuenta. Y la vuelta se va a acabar. Y me faltan dos letras por saber dónde están. No hace falta que me tires eso. Vale, la C está aquí súper descalada. La T ya la vi antes. Me falta la R, creo. Por darme cuenta dónde está. Ok, aquí está. Hay que hacer el salto bueno. Pero tenemos tres vueltas para hacerlo. Esta partida es larga de narices. Así que no pasa nada. El problema es que tengo que llegar primero también. Así que debería molestarme un poco. Vaya, por Dios. Y la T venía ahora. Estaba por aquí. Ah, es verdad. El mapa se bugueaba y soy un punto. Buen salto. Esta partida ya digo. Es muy buena si la haces bien. Muy mala si la haces mal. Y no es la mejor para empezar después de un parón de seis meses. ¿Verdad que no, Crash? Pero ya estamos volviendo. A lo mejor no va a ser live stream todos los días, pero unos cuantos sí. Y eso es bueno. Oye, Jimmy. No quiero quedarme en tu cabeza. Vale. Ya los saltos más o menos empiezan a volver a salir. Eso es importante. Demasiado pronto. Va a ser difícil llegar en primera posición. Voy a tener que tener un poco de suerte al final. Y que no me roben todas las cajas de objetos, claro. Las mecánicas de este juego, si lo piensas, eran tan raras. La forma de derrapar y todo eso comparado con otros. A ver. Gracias, R. Ahora me falta luego una más que la T. El primer puesto está ahí, pero no quiere llegar a venir. Todo por culpa del estúpido tigre. Que también es adorable, pero yo soy más adorable. Esa T no la he cogido. Tener que repetir los desafíos CTR no es ideal. Esa T me va a dar problemas a las tres vueltas esa T. Pero bueno, ya más o menos me estoy reenganchando a derrapar. O sea, es un escenario difícil, pero podría ser peor. Podría ser el coliseo de rape o algo de eso. Que no era parte de este mundo también. Esperemos que no. El coliseo de rape es una de las partidas secretas, ¿verdad? Recuerdo poquitas cosas. Pero no era parte de la historia, ¿cierto? Pues sí lo era. Lo que menos me convence del remake son el sonido de los raps y de los turbos están diciendo. Aunque ahora tengo puesto el chat en pantalla y eso. Aunque a lo mejor luego cambio el aspecto. Pero no para estos live stream que se quede todo más o menos consistente. Eh... Ops. Macho, como odio las cajas yo. Cógete las letras que vamos a tener un problema. Me acabo de saltar la caja. Eso es lo que acaba de ocurrir. ¿Por qué me tengo que poner a jugar a dos juegos de coches con mecánicas distintas uno tras otro? No va a funcionar. Cógelas. Pusemos objetos chetos. No tengo una mierda de manzanas y me las estoy saltando. Son fruta o gumpa o lo que queráis. Son manzanas. O sea, no engañamos a nadie. A estas alturas de la película. Decidme que he puesto a grabar. Sí, he puesto a grabar esto. Gracias a Dios. Dejad de pegarme que ya tengo bastante con lo mío. Que solo tengo una letra. Y apenas voy a llegar primero probablemente. Sí, tengo suerte. Y ahora estamos en la segunda mitad de los accionarios y van a ser los duros. Así que toma, Dios. Tira misiles como si fuera gratis. Las voces... Lo raro del nuevo Crash, el Nitro Fuel este, es que efectivamente le van a cambiar las voces a los personajes seguramente. La pregunta es... Y es una pregunta importante. Porque ahora mismo, claro, no lo tengo en español puesto. Pero... Joder, la puta R. Pero cuando salga el juego... Supongo que no tendré el mismo doblaje que tenía originalmente. La pregunta es... ¿Dirá Coco Bandicoot al poder cada vez que te adelante y será súper irritante? Porque espero que sí. Si no me va a fallar. Esa T me odia. No sé por qué esa T me odia. No tengo que saltar. Yo solo quiero oír si dice Bandicoot al poder. Y poder odiarla por ello. Eso a lo mejor... Influenciará mi decisión sobre comprar o no el juego. Necesito Bandicoot al poder. Ok, voy a coger esa T en la primera vuelta para asegurarme. Porque como me vuelvo a tener que dar tres vueltas y la T esa no esté cogida, no hacemos nada. Es absurdo. ¿Por qué no puedo coger esa T? Voy a intentar no saltando. Pero necesita decir Bandicoot al poder. Si no, me van a fallar mucho. Si no, la gente que lo haya hecho el... No, si no salto no lo cojo. No lo entiendo. Si no, la gente que haga luego el doblaje es que no habrá jugado al juego original. Hay que decir Bandicoot al poder. O si no, boicota el juego todo el mundo, pero ya. ¿Quién necesita turbo? Yo no. Ni en los derrapes. ¿Por aquí tal vez? Ok, la derecha era la clave. Le veremoslo reventando. El... Tigre ese. Apura. Quiero derrapar, pero es que había que mantener mucho más el botón de derrape que en otros juegos. Wow. Siento odio hacia mi persona. Pero... El primero se va a joder. Han puesto ya algún gameplay del juego nuevo. Y... No tiene mala pinta. Por lo que he visto yo. O sea, las mecánicas son las mismas y las canciones creo que son las mismas o remezcladas. Que es lo que me da un poco de miedo por los trailers. Que es una música to rara. Teniendo la música típica. Honestamente The Crash. Creo que el tema que a ver me gusta es el de Crash Team Racing, joder. La C. No me cojo ya ni la C. Es que manda huevos. Más incluso que los propios temas normales. Ahí me he saltado. Pero esa R me puede traer problemas también. Bien. Me hubiera gustado cogérmela cuanto antes. Mejor para no repetir aquí vueltas. Para nada. Ahora me des un escudo. Anda la mierda, el escudo. ¿Para qué defender pudiendo atacar? La mejor defensa es un buen ataque. Si están todos muertos, no me atacan a mí. Quiero esas manzanas, que no son manzanas, pero sí lo son. Vamos. Podéis pretender que no lo sean, pero lo son. Podéis alejaros un poquito, que parezca que... Vale para algo. Madre mía. Hacer derrapes y eso. Pero es que en este juego la gente se pega a tu culo de forma muy, muy, pero que muy descarada. Da igual lo bien que lo hagas. Que no... Te estoy diciendo que lo estoy haciendo bien ahora, pero que aún así. Si lo estuviera haciendo bien, que no es el caso, también estarían pegados a mi culo. Oye. Yendo segundo. Pues que se fastidia bastante. Me cuesta acostumbrarme de nuevo a hacer el salto bien. Eso lo necesitaba. Lo necesitaba mucho. Wow. Ese objeto aparentemente no. Pero mirad, los están pegados. No, no, pegaos. Que estoy haciendo turbo. Voy a la máxima velocidad que puedo y me adelanta el tío tan tranquilamente. ¿Dónde está mi salto? Tengo ganas de jugar al mapa del castillo de Cortex. Ese mapa era de mis favoritos. Y no sé si el otro día lo jugué. El otro día, hace seis meses. Pero no recuerdo si estaba en este mundo o no, es lo que quiero decir. Lo que no me va a gustar tanto es hacer los... Las contrarrelojes ahí. Quiero recordar que era chungo. Y yo mientras seguiré haciendo como que le estoy sacando... Ventaja a los rivales. Porque solo están pegados a mi culo. Por lo menos... No me tiraron misiles. Creo que me acabo de adelantar el otro. O sea que lo tengo aquí al lado. No, está un poco atrás. El engine. Tengo miedecito. Eso es la meta ya. Tira todo. Gracias a Dios. Que esto es el desafío fácil. Que no es contrarreloj ni nada. Pero ya veremos como es contrarreloj. Hecho. Tengo una medalla. Ya no se puede decir que hayamos venido para nada. Ya he conseguido una prueba de que hemos estado aquí. Hemos participado por lo menos. Me han dado la medalla, ¿verdad? Sí, ok. Pues hagamos la contrarreloj que es lo peor que puede pasar. Este escenario es chungo de narices. Le tengo miedo a la medalla. El emblema es este de contrarreloj. Lo que quiera ser que sea. Que nunca me acuerdo. La cosa azul del infierno que viene a comerme. No salió con turgo bueno, ni malo, ni regular. Pues se me olvida que tengo que darle muchas veces. Ah, hay un 2 escondido ahí. Ya digo, no me voy a esforzar de hacer el platino. Mi meta es coger todas las cajas. Eso es todo. El tiempo será seguramente bastante patético. Por lo menos por ahora no están puestos en sitios muy, muy, muy complicados. Y ya he fallado mi desafío, porque te voy a coger una en cada vuelta. Así que el tiempo va a ser lo peorcito. No se ha visto. S2 va a ser difícil. Cojámoslo todo. Ser agonías. No se si me va a dar bien. Acerco. Quiero coger algo, lo que sea. Esto va a ser difícil. Este mapa va a ser súper complicado. Hay que tener precisión en los derrapes y ahora mismo no. No. No le he cogido tanto el tranquillo en este momento. Oye. Esa parte es fácil. A ver. Juraría que había un 2. No, no, no. Esta vuelta me parece que no va a ser la buena. Ah, era aquí donde estaba en medio. Así escondí un 2. Vale. No he perdido tiempo ahí para nada. Qué derrapes. Ni derrapes. Ni ir por la carretera. Está sobrevalorado. Espero que no haya escondidas en ninguna caja. Si no, es un sitio un poco más extraño. Como por ejemplo aquí. Pero bueno, se veía. A la derecha no me he fijado si había nada. Esto va a ser un desastre. Voy a tener que empezar los derrapes en la propia caja para no cagarla. Ese va a ser el método a utilizar. Esa para la otra vuelta. No puedo. En la tercera vuelta voy a tener que hacer ahí algo raro porque hay dos cajas donde pensaba que solamente había una. Eso lo tenía que haber hecho todo de una. Bueno, ya he vuelto sobre mis pasos varias veces. No sería la primera vez. ¿Y cuánto tiempo? Bueno, el tiempo es muchísimo para hacer el zafiro. Pero el zafiro no cuenta cómo hacer nada. El zafiro contra la partida te lo dan prácticamente. Vale. Aquí no me quedaba nada. Trece cajas. Y ya verás cómo consigo saltarme alguna. Por aquí no hay nada. ¿Sabes qué? Ya que tengo un tiempo de mierda me hace la pena comprobar que no haya nada escondido detrás del montículo o algo así súper cabrón. Porque capaces son. Ya que esta vez no voy a hacer un tiempo decente. Luego se lo tengo que intentar una segunda vez. Pero no más de una segunda vez. Ya por lo menos me aseguro de que sé dónde están las cosas. Este tiempo va a ser patético y sobre todo por esto que voy a tener que hacer así. cógelas. Gracias. El oro me olvido, ¿no? Si me voy a hacer el zafiro y no te creas que me va a sobrar tiempo. Gracias a Dios me he cogido la caja. Hombre, me quitan diez segundos por coger todas las cajas, creo recordar. Pero me metes coger todas las cajas porque si no es que es como trampa. ¿Por qué hay una caja ahí flotando? Luego vuelvo por aquí, ¿no? Sí. Tres cajas. Bien. Madre mía, me voy a hacer el zafiro y punto. También me he parado dos veces, pero yo qué sé. Pero están todas. Oh, no, no me ha hecho el zafiro. Sí que me lo he hecho porque me quitan segundos. ¿Qué si no? ¡Yujú! Las reliquias. Son reliquias que definitivamente me acordaba de su nombre. Vamos a repetir esta partida. Esta no contaba. Sí, guarda la puntuación. ¿Por qué no? O sea... Zafiro no. Zafiro es caca. Quiero algo mejor que zafiro. Tampoco tiene por qué ser mucho mejor, pero algo mejor, por Dios. Vamos a acostumbrarnos a salir con turbo en las cosas. Tampoco es que sea una diferencia de tiempo exagerada, pero yo qué sé. Si no, de falta ir muy rápido para hacerme ese oro. Vale. Esto es un turbo. Y esto es no coger cajas. Pero quedan dos, así que puedo cogerlas. Y voy a cogerme el dos primero. Este escondidillo. No sé qué ha sido eso exactamente, pero vale. Esas tres cajas luego me van a dar problemas. Te lo digo yo. Voy a coger primero las cajas así de fuera. Y luego ya. No sé si sea mejor primero cogerlas de dentro. Primero las de dentro. Vamos a ir cambiando. Aleatorio todo. Pero caso es coger estas tres que están seguidas. Porque me dieron muchísimos problemas. Esa ya la cogeré. No nos corre prisa. Gracias por saltar. Vale. Eso está cogido. Esto. Si me lo cojo ahora no tengo que meter luego por el barro. Improvisación. Vamos. O sea, al final voy a hacer lo que me salga de los huevos. Aunque diga lo que sea. No voy a seguir ningún tipo de orden. Ups. Me ha saltado el turbo. Uf. Lo he cogido. Lo he cogido. Ha sonado. Pensaba que lo había fastidiado muchísimo. Fs3. Gracias. Y esto ni voy a derrapar. Es tontería. Para un segundo que voy a ganar. Ya la cojo las que están aquí abajo. Creo que me faltaba una por aquí. O tal vez no. Espero que no. Y ahora voy saliendo para afuera. Pero esto tengo dominado. Nada. Si no, tengo que volver sobre mí mismo. Solamente hay una caja. En la tercera vuelta me tengo que acordar. Y puedo olvidarme ese. Y si me se olvida, es malo. Qué incómodo. Aquí tuve que volver sobre mis pasos ya una vez. No es ideal. Esa caja de ahí es que es jodida de coger. Esto tampoco me ayuda a mi objetivo de hacer... ¡Guau! No merece ni la pena que le den. Turbo. Bueno, he cogido la caja. Tenía que haber cogido esa que se me va a olvidar que está ahí... ...escondida. Esa la puedo coger luego. Ya estoy hace un tiempo de puta madre. Estamos haciendo las líneas ahí... ...de carrera cojonudísimas. No sé si saltar en los saltos anteriores a donde hay que coger caja por si acaso salto de más. Por dentro vamos a ir. Que no se ven a simple vista las cajas y así no se me olvida. Cogelas... No importa. Aún quedan dos cajas, se puede hacer. No puedo volver atrás sobre mis pasos. Es lo único que no puedo hacer, volver atrás sobre mis pasos. Es que a veces los derrapes es como vas a ir por aquí, por aquí vas a ir. No puedes cambiar mucho la... ...posición. Voy a coger las cajas escondidas primero. Y así me acuerdo. Bueno, así no me tengo que acordar. No sé cómo estará el volumen, pero creo que bien, ¿no? ¿Ves? Eso es por lo que no he saltado antes ahí. Por suerte aún puedo volver para allá. O sea, ahí sí que hay quejas suficientes como para hacérmela... ...de una tirada. Vamos a cogerla del medio de forma aleatoria, porque ya no podía girar a tiempo. Que me den por... El juego está mal hecho. Esto es una mierda. No se me olvidan las cosas, es mentira, no tengo Alzheimer. ¿Quién necesita ese 1? Yo, ¿no? Y ahora voy a estornudar. ¡Dios! Coge todas las cosas que hay seguidas, que luego se me va a olvidar que están ahí. No saltes aquí. Estoy liando pardísima. Cada vez lo hago distinto. Luego voy a dejar de jugar otros 6 meses y os preguntaréis por qué. Ah, mira, he cogido la caja. Pienso que no la voy a coger. Con el salto, pero aquí no me pienso arriesgar. Se puede hacer en dos vueltas esa parte. Se puede hacer en dos vueltas. Contemos con ello. No hace falta reiniciar cada dos segundos, aunque un poco sí. No importa. También se puede hacer en dos vueltas. Pero mola saltarse las cajas. Porque cada vez te parece que le hacen las cosas de una forma distinta, sin un poco de sentido. Mínimo oro. Zafiro no cuenta, por favor. Pero no voy a ir a por el platino, vamos. Ni jarto cuerva. Es como que hacerlo todo, pero todo, todo... No. Salta. Gracias. Vamos a coger el dos este, que siempre me estoy dejando ahora y ya queda como feo. Y ahora vamos a coger tres cajas seguidas. No es tan difícil. No voy a derrapar porque es que es peor. Si para hacer el oro no hace falta derrapar. Que luego me traiciona el derrape. Coge la caja y luego ya derrapamos. Pero es que no me puedo fiar de las visitas de este juego. No las controlo suficientemente bien. A coger una caja ahí, de forma aleatoria, que no me vale para nada. Pero habrá que empezar a ir llegando a los sitios. A ver, esta es la fácil. Las otras dos son las complicadas y tal vez debería ir a por ellas en la primera vuelta. Porque son complicadas y son las que puedo fallar. Así si tengo que reiniciar reinicio al principio, no a la mitad. Pero bueno, esta ya he hecho. Ya no podemos cambiar las decisiones que tomamos. Y voy a coger eso todo ahí para luego ir recto. Y ya está. Necesito coger una caja. Bueno, me queda la de la derecha. Me queda la de la derecha. Y ahí el siguiente bloque de tres cajas no los he cogido. Debo cogerlas cuando eso. Ahí a la derecha no hay nada. Espero que no. No sé qué me he dejado por aquí. Tengo miedo. Porque no veo... Vale, esta parte. Voy a frenar. Con coger esas me vale. Luego me falta la parte de dentro. Me falta la parte de dentro. Queda una vuelta. Queda una vuelta. Queda una vuelta. No te preocupes. Sigue, sigue, sigue. Estaba yo ya reiniciando. Ech, vale. Esa está cogida. Que es súper chunga con los botificos que hay. Qué estrés de juego. Madre mía. A lo mejor ahora van a sacar la remasterización y va a abrir una caja de Pandora que no tendría que haber sido abierta. Ya está jodida. Hay dos cajas, quedan dos vueltas, pues no. Ya solo queda una vuelta y no puedo coger dos cajas en una vuelta sin volver. El hitbox de las cajas lo tienen que haber hecho más grande. Pero como dos metros más grande. Y no pasaba nada. Eso también pasaba en el Crash original. Que parece que vas a coger una caja y dices, no, no la has cogido. Pero puedes saltártelas por encima. Las cajas es un por saco alucinante. Y yo no lo compré. ¿Qué cojones ha sido eso? Y lo malo es que el remake lo harán fiel como hicieron en el remake del Crash. De los Crash 1, 2 y 3. Y va a ser como no, no hacía falta. Cámbiale cosas. Moderniza algunas que no pasa nada. Por lo menos fue más fácil coger las cajas. Solo pido eso. Pues son muy exquisitas y no se quieren coger la mayoría de las veces. Que las físicas de las derrapas las pongan igual que cuando te acostumbras, pues mola. Aunque es raro que a veces saltas más, a veces saltas menos, a veces... No sé, las físicas parecen un poco... Que funcionan por magia. El por qué los saltos a veces salen súper enormes y a veces te salen súper enanos. No derrapar. Voy a dejar de derrapar. Me parece que no puedo evitarlo. Hay que derrapar, es un juego de coches. ¿Cómo no puedo no derrapar? Es que no es un botón que exista el botón de no derrapar. Eso se puede coger en dos vueltas. Forma un poco incómoda, pero se puede. Y me debería acordar, pero se puede. No es ideal, pero se puede. Continúa. No pienses, solo corre. La culpa la tiene la sociedad. No vamos a avanzar mucho hoy. Digo, me gustaría rusear para terminar, sacar las... Reliquias solo en oro, que no es complicado. Da igual, puedes hacerlo. Solo queda una caja ahí. No importa. Y a ver si terminarlo hoy o mañana. El caso es que decía que iba a hacer los juegos de seguido para terminarlos relativamente rápido y no de una semana para la hora siguiente que se me olviden cómo funcionan las cosas. Así que con un poco de suerte mañana, o hoy, pero hoy no creo, esto estará terminado. Y si no, por lo menos esta carrera estará terminada. Algo terminará. Y si no terminamos todos con nuestra vida en un rito de estos de pacto de suicidio, porque el juego está muy difícil. Y ya está. Y sacrificamos nuestras almas racazul o algo de eso. Y aún ni con esas podremos pasárnoslo. Pero por lo demás, algo terminará. ¿Puedo hacer esto en dos vueltas, de verdad? Sí, puedo. Vale. Porque lo había dicho yo muy confiado, pero no estaba del todo seguro. Me gustan los juegos. No tienes pruebas de lo contrario. Es solamente que esto me despierta algo en mi interior que me dice, mátalos a todos. Y que Dios los seleccione. Es el videojuego for un error. Ahí, por hacer el derrape así. Solo quiero el oro. No pido mucho. No te estoy pidiendo un platino. Vamos, ni de coña. No derrapes. No derrapes. Que sabes lo que pasa cuando derrapas. Pasan cosas malas. Come on, wey. Maldigo cien veces esa estúpida caja. Y tengo que volver a por ella. No sé si voy a ser capaz de hacerme el tiempo en oro, pero ya lo voy a intentar. Solo tiene que volver una vez hacia atrás. La otra vez tuve que volver dos veces. Así que por lo menos mejor tiempo será. Ahora, ¿será suficiente? La respuesta es no. Ni de coña, pero bueno. No. 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 Y me falta la última caja por coger la más chunga de todas. La de los botecicos. Tenía que haberme lo cogido esta vuelta, pero no lo he hecho. Por lo menos ahora tengo la mitad del mapa despejado. Así que puedo pisar el acelerador y apretar el culo. Espero no haberme dejado ninguna caja que haya olvidado misteriosamente. Y puedo derrapar y esas cosas. Excepto aquí. Aquí no puedo derrapar. Porque voy a coger cajas. Ech. Se me cortó el derrape. No me he dejado nada olvidado, ¿verdad? Lo bueno es que me ha dado cajas a aprender de memoria a base de repetirlo. Cienes y cienes de veces. Así está a punto de no cogerlo. Y no sé de qué opinaba al respecto yo. Gracias. Dos cuarenta y siete. Juego. Deja de hacer cosas raras en los... Putos curvas. Ya está liada. No estaba derrapando ahí. Me van a quitar diez segundos luego, pero ni con esas... No, sí, con esas sí. Pero ahora seguro que el platino estaba relativamente cerca. Y me la van a liar. ¿Cuánto era el platino? No, el platino seguro que era mucho más complicado. Lo he hecho como el puto culo. He vuelto dos veces para atrás también. Nada, que le den. Ni lo voy a mirar. No quiero mirarlo. Oro. Oro conseguido. Pasemos página. A la primera. Le he dado a reiniciar. No quiero ver. No quiero ver cuánto es el tiempo. No quiero verlo. Soy más feliz no sabiéndolo. Y ya está. Y voy a dormir esta noche estupendísimamente sin saberlo. No me afecta. No me afecta. Mira, hemos ganado. Buen trabajo. ¿Me van a dar consejos a estas alturas? No, gracias. Siguiente carrera. ¿Esta está hecha ya? No, no está hecha ya. ¿Cuál serás? Las minas dragón. ¿Esta es donde está el atajo con las carretillas? Ya veremos. Oh, Dios. ¿Dónde pueden poner las letras aquí? No me voy a hacer nada de eso. No lo sabrá nadie. Nadie sabrá cuánto era el tiempo en platino. Esta carrera da chunguilla. Abrir los ojos para ver si veis las letras. Pero imagino que están en los atajos. ¿Quién quiere cajas? Yo no quiero cajas. Una aquí. Perdi un poco de tiempo, pero no pasa nada. Están sencillas. Ahora, tengo miedo que va a haber una letra. Muy probablemente... No contaba con esto. Que iba a haber una letra donde las carretillas, pero puede que no. Ah, no. Están muy sencillas. Salvo la T, que hay que volver. Que es lo más desafiante. Lo demás parece fácil. Ahora solo nos queda ganar. Que parece fácil también, pero tal y como estamos hoy, no sé yo qué decirte. Pues mataré a todos. Cuidado con los derrapes que los carga el diablo. Que objetos, ni objetos. Al final no va a hacer bandicoot al poder. La coco esta. Oye. Que falta de respeto esa bomba. Lo acepto a regañadientes. Cuidado. No la liemos. Cuidado. Que queda poquito. Vale. Fácil y sencillo, maldita sea. Creo que el colisor de rap se desbloqueaba con las medallitas estas, ahora que lo pienso. Las de CTR. O las de cierto color. Y ahora vamos a repetir partidas una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez. Porque vamos a hacer contrarrelojes. Y a ver cuánto es el tiempo. Y a ver cuánto es el tiempo de verdad. Aquí sí que tiene que haber cajas por el atajo. Me niego a creer que no haya cajas por el atajo. Y voy a meterme en el atajo en la primera vuelta para ver. La primera es de prueba siempre. Odio cuando ponen las cajas así de tres en tres porque es una caja cada vuelta. Y sabes que la voy a fastidiar de alguna forma en alguna de las vueltas. Atajo, cuéntame tus secretos. Nada que no han puesto cosas aquí. Estaba más claro que el agua. Lo que pasa es que luego muero aplastado. Tendría que bajarme de aquí. Antes de tiempo. No sé ni por qué he reiniciado, pero vamos a reiniciar. Tengo un plan. Para la victoria. Voy a coger todas las cajas así un poco raras. Cógetelo, cógetelo y bájate. Más o menos. Y ahora coge todo esto y ya continúa tu trayecto. Porque al fin y al cabo por esa parte ya no hay nada más. Hay una aquí. Pero me meto por aquí y la cojo. Y ya está. Hay que improvisar un poco, pero ya no tengo por qué entrar por ahí. Uh. Hay cajas por aquí, por... ...la parte... ...de fuera de pista. Esto va a ser un poco de improvisación, pero no es muy difícil esta carrera. ¿Va a subir a YouTube? Sí, lo voy a subir a YouTube, pero otra vez tengo que subir lo otro que grabé. O sea que... ...puede que haya varios días de retraso. No, o sea, puede no. Seguro. No me afecta. No me afecta. Me afecta un poquito. ¡Hostias! Hay dos cajas. Voy a tener que hacer un parón ahí. Y todavía no sé cómo meterme por la parte así de fuera, que hay un salto que coger. No sé cómo entrar ahí con velocidad. Esta es técnicamente la primera vuelta todavía. O sea, técnicamente todavía es de prueba. Coge eso, por favor, que te estoy viendo que el derrape no es... ...que la... ...la curva no la ibas a hacer bien. Y frenar es pecado. Vale, 36 y 39. Ah, aquí están las dos cajas. Frena. Frena, que no me frenas nada. Vamos a dar una vuelta al ruedo y... Ok, vale. Cogido queda. Tiempo. Yo qué sé. Mira, entra a la meta, aunque sea así. ¡Hey, manda al oro! Por los pelos, pero manda al oro. Perfecto. Literalmente lo pone ahí. Pone perfecto. Qué platino ni qué platino. Yo no he visto ningún platino. No conozco a ese platino. Eran todos que las en la pantalla de resultados. Lo que sea. Hemos ganado. Esta era de prueba, salvo que me den la reliquia, en cuyo caso ya no será de prueba. Pero esta no era de prueba. Así que eso, hemos ganado. Y el platino no existe. Son rumores. Pero es que si no vamos a estar... Este platino es fácil. Si me parece muy bien. Pero es que yo quiero terminar esto algún día. Así que eso. Con eso me vale. ¿Para qué buscar la excelencia pudiéndose conformar con la mediocridad? Es lo que yo siempre digo. A partir de ahora. Así que continuemos. Y no miremos atrás. Y nos quedaremos sin saber los tiempos y todo eso. Pero venga. Adelante. No miréis atrás. No nos hemos dejado nada pendiente por hacer. Es mentira. Ah, esta partida. Esta partida me gusta. Lo que pasa es que va a tener algunas cajas en sitios que no sé si sé llegar. De forma... Me acabo de saltar la T. Pero es que no la había visto hasta que la tenía en frente de mis narices. ¡Uh! ¿Qué pasa si tiro esto? Oh, se desperdicia. Quería autoatacarme. No os voy a mentir. Pero no funciona. Vale, la R está ahí. Para la siguiente vuelta. Si eso, joder. Me estoy abonado a que me den ese objeto. Lo que molaba de este juego es que podía hacer rapar bastante bien. Aunque sea fuera de pista. Y lo había olvidado y por eso no lo estoy haciendo. Debería hacerlo más. Si te sales un poco no importaba demasiado. No estás jugando a Sony Roblox dos cards. Como no, si te sales fuera de pista. He vuelto a olvidar la T. No sé qué tengo yo en contra de esa T. Pero no me da por cogérmela. No, 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 no pegues. Si no, hace falta. Estoy seguro que en el atajo de la izquierda, de ahí, va a haber una... No, una letra. Va a haber cajas de tiempo. Así que intentaré hacer eso en la primera vuelta porque son las arriesgadas. Buenas. Vale, coge la T. Coge la T. O la T. Y ahora la R que está también pidiendo cerrado. Merece la pena. Necesito las letras. Aunque estaba más adelante no merece la pena. Pero da igual. Ech, hostias, que hacía falta Turbo para ir por aquí. O Mini Turbo, porque yo juraría que ahí pueden poner... R. Siempre te olvido. Podré llegar. Con estos objetos, no. Eh, no se ha visto. Era de prueba. Decente Turbo. Me vale. ¿Eh? Te he visto. Ven a mí. Esta vez sí. Esta vez no haré como siempre. Y si cojo las manzanas, cuanto antes mejor. Y sí, son manzanas. No pienso llamarlas de otra forma. Agh. Y lo de que Aku, Aku y Uka, Uka sean personas distintas son teorías de la conspiración. Son la misma persona. No podéis demostrarme lo contrario. Ahora... Vamos a jugar a la siempre entretenida aventura de podré cogerme la R o se me volverá a olvidar que está a la izquierda. Ahora en la segunda vuelta, cuando no sacrifico posiciones, o sea, cuando me da igual sacrificar posiciones para cogérmela. Y está detrás de esta curva, así que hagámosla súper abierta. Y ya venimos encarados, salvo que el puñetero Puma asqueroso este me quiera empujar. Leopardo, guepardo... Lo que quiera que sea el tigre ese. Suricato. Vuelve aquí. Te maldigo, estúpido gato. Vuelve. Te crees adorable, pero el pu... Pero es... No, honestamente. Me solía acoger a Pura la mayoría de las veces, más que a Polar. Pero da igual. Polar tiene la cara triangular y eso no lo tienes tú. Así que chúpate esa. Deja de ser más rápido que yo. Aunque tengamos exactamente las mismas estadísticas, literal. Creo, recordad. Así que seguramente sea mentira. Vamos por el poder de los objetos. Este objeto me vale. Acepto a regañadientes la victoria regalada. Pero el tío se hace aferrar a mi culo como si... Yo qué sé. Oye, mira la carica sin... Conduciendo. Si es que los... Los NPC se usan chetos. Descaradísimo. No es que yo sea malo. Es que la coma hace trampas. Y ahora... Lo demostraremos haciendo una carrera de las reliquias definitivamente bien y a la primera. Y a la primera será, salvo que sea de prueba. ¿Dónde me vas a poner las cajas? Esa mierda azul siempre me... Inquietará muchísimo. Ok. Dos cajas en lugar de tres. Oh, debe ser mi cumpleaños. Aquí ya han puesto tres, claro. Me la he cogido, ¿verdad? Dime que me la he cogido. Que no estoy súper seguro de haberme la cogido. Me alas, me alos. ¿Cómo? ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo cojones queréis que llegue ahí? ¿Tengo que entrar con derrape? Hostias, esta va a costar. Tengo que hacer ese atajo una vez. Lo demás va a ser pan comío. Vaya, qué turbo ni turbo. Hasta que no haga ese derrape, son todas de prueba. Hasta que no haga ese salto. Que lo sepáis ya. No importa, solamente había dos. ¿Y qué estoy haciendo? Esto va a ser... ...cuasi imposible. No sé cómo... ...hacerlo, honestamente. Esta va a ser de las chungas. Si voy por la izquierda en lugar de por la derecha. Mejor lo puedo hacer así más cerrado. Sin coger las cajas está cerrado. Pero hay que coger todas las cajas, si no ¿pa' qué hemos venido? Si no es hacer el oro, es... ...es coger las cajas. Lo que importa en estas historias. Hacerse el perfecto, que queda bien. Si no es como que no has hecho la contrarreloj, no has sabido coger todas las cajas. ¿Qué mierda de salto? Si me como esa pared. Es que si voy por la izquierda me como la pared. ¿Qué haría el zorro? Tengo que hacer el salto bien para empezar. Que no lo he hecho bien. Así. No llego. ¿Cómo? ¿Cómo? Si lo haces del otro lado, ¿de qué otro lado? Me voy a quedar en esa zona estudiando yo la trigonometría de la situación. Porque algo no me cuadra. Es que hay que saber hacer bien los saltos, pero los saltos para mí todavía son una ciencia... ...extraña y misteriosa. Ahí venía con el turbo recién hecho y nada. Y ahí, sin llevar casi velocidad, he saltado bastante. ¿Si salto más tarde? Vamos a hacer una prueba más. Y por una quiero decir... ...era de prueba. 300. Pero es que ese salto lo temo con pavor. No sé cómo coño lo hacía. ¿Sabes qué es lo peor? Que si hago el salto ahora la he fastidiado porque no puedo coger esas tres cajas. Casi llego. Con turbo lo haces fácil, pero sin turbo hay que hacer el mini turbo ahí justico y saltar de putísima madre perfecto... ...en el pixel del averno. Y es complicado. Este juego fácil, lo que es fácil, no era. Au, o si fuera un reportero moderno podría decir que era el Dark Souls de los juegos de coches. Y no llego. Necesito esa caja por motivos. Dejarme, sé lo que me hago. Au, qué turbo ni turbo. ¡Wua! ¡Bien! Ahora es cuando. Esa caja de dos no la hemos visto. Ya la cogeremos más tarde. Aquí hay muchas cajas, no me salen las cuentas. Tú continúa. No pienses. Solo continúa. Tenía que haber cogido dos de esas. Solo he cogido una. Eso es malo. Estúpido. Hielo. Me la va a liar. Y hay un par de zonas que no he cogido bien las cajas. Y me va a hacer la de San Quintín. Coge algo, lo que sea. Estúpido. Yo no me la líes. Sin prisa. No tengo prisa. No tenemos prisa. Las prisas son malas. Ese dos. Tengo que cogérmelo en la siguiente vuelta. Y creo que se podía saltar el muro ese de por ahí atrás. Vamos a hacer un experimento raro de hacer waiba. Y coger dos cajas. Y ya está. Nos vamos. El problema va a ser aquí. Hostias. Ese dos está muy mala leche he puesto. Si cojo estas dos, luego puedo coger las otras dos. De una me parece. Entrando a la meta... No sabe viejo cómo. Yo solo quiero el oro. No pido más. Pero te voy a coger el dos que está después del salto. Y ese también va a ser difícil. Por aquí no queda nada, ¿verdad? Ahora. Y esto va a ser lo complicado. Me lo temía. Necesito velocidad. ¡Cógelo! Gracias. A la primera. El zafiro lo voy a hacer, pero el oro no estoy seguro. Y espérate. Espérate. Necesito hacer las dos cajas estas. ¡Me ha faltado una! Por eso solamente había dos en la primera curva. Porque está el mini atajo. Hijo de la gran... ¡Mierda! Por eso solamente había dos cajas. Porque había olvidado el atajo del principio, principio, principio. Y yo estaba diciendo ya, eh, los diez segundos a lo mejor. Esta es de prueba. Era la primera en la que me he llegado al atajo, así que de prueba. Está claro. Pensaba que habíamos dejado claras las normas al principio. Este es el primer intento ahora, salvo que sea de prueba. Salta bien. No ha saltado bien. Un miniturbo. Dos miniturbos. Y no ha llegado. Pero era de prueba. Y a ver si después de este puedo conseguirme el dos también. Sería cuando más fácil es cogerlo. Y ya que estoy... Si me lo hago bien eso... Seguro que sería el platino casi garantizado. Por no tener que volver hacia atrás sobre mil pasos. Problema. No he cogido la caja de antes de entrar ahí. Y tengo que cogerla. Porque quedan otras dos por ahí. Muy separadas. Hay que coger la primera caja también. Tranquilidad y buenos alimentos. Esto se puede hacer. Personas más competentes que yo, pero se puede hacer. ¿Quién necesitaba esa caja? Yo no. No deberéis echándola de menos. No la he cogido. No la he cogido. Como voy diciendo, este juego está mal hecho. Y hacer una remasterización va a ser un error. ¿Quién lo quiere? Nadie lo quiere. La gente cree que lo quiere, pero en realidad no lo quiere. ¿Por qué se me ocurriría hacer esto antes de que se haga la remasterización? Podría ser feliz yo ahora mismo y ahora estoy deprimido. Llega. Y podría estar deprimido cuando salga la remasterización y recuerde. Oh, Dios mío. Los tan trial son lo peor. Y luego los tendré que repetir cuando salga la remasterización. ¿Por qué me hago esto? No, eso en la calle no me lo dices. Oso polar. Así que más te vale salir con turbo. El remasterización también lo harás. ¿Puede? No, vamos a llevarnos bien. Que lo estoy haciendo muy, muy, muy anticipado. Ahora es cuando juego, eh. Si no le pillo el ritmo ya ni a eso. Pocas esperanzas tenemos. Ahora es cuando, ahora es cuando, ahora es cuando. Y luego en la segunda vuelta tengo que coger el atajo. Vamos a ir poco a poco. Vamos, Rafa. Ah, coge dos cajas. Gracias. El atajo este. ¡Y! Da igual, me hace la pena. No hay dolor. El salto ese, de todas maneras, me sale solamente los días pares de la semana. Porque es que yo quisí. Coge la caja. Es importante. Aunque creas que no. Coge lo que sea. El caso es no dejarnos nano como antes. Que vamos bien. Y no debería decirlo muy alto. Gracias. No, no derrapes. Tú solamente conduce con precaución. Ese dos, ese dos, ese dos. El dos de la derecha. El dos de la derecha. Hay que coger el dos de la derecha. ¿Queréis comentario bueno? Típico de estos Let's Play de Youtubers. Voy a decir, toda esta vuelta tengo que coger el número dos que hay a la derecha. Y toda, el comentario de toda esta vuelta va a ser. Tengo que coger la caja de dos segundos que hay a la derecha al final. Tengo que coger la caja de dos segundos de la derecha. ¿Sabéis que tengo que coger la caja de dos segundos de la derecha? Porque si no se me va a olvidar. Salvo que lo repita en todo momento, a todas horas. Porque tengo que coger la caja de dos segundos de la derecha. Que está súper fuera del... No, tres, no me has hecho eso. No me acabas de hacer eso. Lo habéis visto. Lo he esquivado para el lado. Yo no he sido. Ha sido él. Y ahora tengo que coger la caja de dos segundos de la derecha. He elegido el peor camino para seguir. Pero bueno, como las cabras por el monte. Lo mismo me da. Está hecho, ¿verdad? ¿Oro? Oro no. El platino no. Y el platino no sabemos qué tiempo es. Pero si no, te hubiera tenido que volver a por los tres segundos. A lo mejor me lo hubiera hecho. Y si me hubiera cogido la caja de dos segundos de la derecha antes. Está hecho. Me importa bastante poco todo. Pero seguro que el platino estaba cerca. El desgraciado. Eh, no. No repitas. No quiero saberlo. No quiero saberlo. No quiero saber el tiempo. Pero seguro que estaba cerca. Puto tres. Y dos. De la derecha. Conseguido la primera. ¿Por dónde íbamos? ¿Nos enfrentamos al jefe? Si quiera. Celebremoslo con las mamellas. Ya está. Olvidemos los tiempos de platinos y cosas. ¿Ves? Oro es bueno. No mires con esa cara, oso. Con cara de asco. Que es la única que tienes. Pobrecito él. Pero bueno. ¿Nos enfrentamos al jefe? Si quiera. ¿Nos hicimos a cómodo, Joe? Lo repito. ¿A ti te hicimos ya? Tengo tres llaves. O sea que sí, ¿no? Es que no me acuerdo. Sí, que era en la partida de los carromatos. A ti te hice ya. Deja de chupar cámara. Sí que lo hicimos. Casi seguro. Si queréis lo miro. Pero hay que desbloquear el cuarto mundo. E ir a él. Y... ¿Puede que superarlo? ¿Puede que no? Yo que sé. Fue hace seis meses. No me presionéis. Por aquí se va. Mira. De casualidad. Pero aquí estaba la puerta. Y este mundo quedó oficialmente hecho. Con todos los mejores tiempos del mundo. Y definitivamente no podían ser mejorados. Así que... Vayámonos de aquí. No tenéis pruebas. De lo contrario. A este mundo no vinimos ya. No. No, no, no. Que va. Vale, bien. Se parece al segundo mundo. Aquí es donde va a estar la partida de Cortex. Que me gusta a mí. No quería venir aquí. Uka uka. Si es este auténtico nombre. Creo que miente. Pero es que el mapa es que este es confuso. Ah, era Pinstripe. El jefe. ¿Por dónde se va la partida? El mapa... El minimapa no me está ayudando absolutamente nada. Pero cero. Por aquí. Gracias. Juego. El castillo de Cortex. Estupendo. Esta partida me gusta. Pero era otra de las partidas que tenéis que hacer bien los saltos. De hecho aquí hay otra partida que tenéis que hacer bien los saltos. Y no sé hacer bien los saltos. Para mí sigue siendo una cosa que funciona a base de magia. La magia de la trigonometría para saltar. La magia de la trigonometría para saltar. Esto es una carrera normal. Qué concepto. No tengo que coger letras ni nada. Las arañas... Es que quería esas manzanas que al final tampoco he cogido. Por la derecha había manzanas todo este tiempo. Siempre voy por la izquierda en este mapa. Nada por ir por la derecha. No sé por qué. Estoy descubriendo cosas nuevas. Quitaros todos. Me gustaba este lado pero era complicado. No sé yo si me va a gustar tanto ahora. Dini, sé que has cogido esa dinamita. No me la explotes. Uh, las escaleras eran chungas. Y esta era la parte que tienes que hacer. Saltar bien. Y llegaros al atajo. Y eso no va a ser fiable. Para nada, nunca. Y tengo que hacerlo tres veces. Bueno, no. Con lo del CTR y eso supongo que me pidieran hacerlo una vez. Y con las... Y con el tiempo. Pero seguro que van a poner cajas en ese salto. Y me voy a conseguir saltar las cajas. Eso ha sido... En plan ejecución. Y no sé qué opino, Crash. De que me tires el misil ahí cuando estoy atascado en la pared yo tranquilamente a mis cosas. ¿Hay manzanas aquí también? No. El camino de la derecha es mejor. Porque tiene manzanas. Deliciosas y nutritivas manzanas, eh, Crash. ¿Qué opinas de que te tiren misiles a la cara a tres centímetros? ¿Eh? ¿No te gusta ahí tampoco? Pues aprende a no... Falta respeto. Tú también. Un poco de fe he tenido yo ahí. ¿Podremos hacerlo dos veces seguidas? No. La respuesta es no. Pues es que ese atajo, ya es que no es buenísimo para no tener que hacer toda esta curva. Y te da mini turbo además, o sea, que pillas velocidad. Toma. Para que te esté bueno, Crash. Y cortas y cortas porque juegas en casa. Te estoy poniendo de los nerviosos. Venir a capa acá. Y este camino es mejor. Puedes hacer un turbo de los gordos. De tres mini turbos. Un derrape, quiero decir. Y luego puedes cogerte... Nunca voy por la derecha por ahí. Siempre iba por la izquierda, no sé por qué. No sabía que había manzanas. Fruta Goomba, manzanas. Ahí. Y estoy descubriendo cosas nuevas después de... ¿Cuántos años han pasado el juego este? ¿20? A lo mejor. ¿O por ahí? Voy en primera posición. No debería arriesgarme a hacer el atajo, aunque la tentación siempre está ahí. ¿Cómo se hacen los saltos buenos? No lo comprenderé nunca. Creo que es... Cuanto más al borde saltes. Pero tampoco lo estoy seguro. Ya. Fácil y sencillo. Si llegamos a perder, hubiera sido un poco ridículo. Pero no pasa nada. Hubiera buscado alguna forma de echaros la culpa a vosotros. Así que... Todos salimos ganando. ¿Ves? Siempre ganamos. Mira. Eso no me he dado cuenta que a estas se le ven las bragas. Por favor. ¿Qué le enseñan a la juventud? ¿Cómo harán estas en la remasterización? ¿Las pondrán un poco más modositas? Porque estamos en una época así un poco que... Cualquier cosa... Un poco sugerente es automáticamente malo. No sé. Tengo curiosidad. Vamos a hacer primero las carreras normales y luego hacemos las contrarrelojes y eso. Que nos tiraremos muchísimo tiempo. Porque a la... Un momento, ¿no? En la remasterización también metieron a la novia de Crash, ¿verdad? Porque recuerdo que en el Crash 2 la quitaron y metieron a Coco porque fue como... Esto no sé lo muy apropiado que es. Y ya tenemos bastante problemas con los furries sin que añadáis más leña al fuego. Así que no sé cómo harán a estas ahora. A las tías de... Porque había varias distintas. Para cuando ganas las carreras. Ah. Bueno. 20 años va a ser justo. En el 99. Pues mira. Me he acertado. 2019. Qué raro se me hace decirlo. Es raro. El año que acaba en 9 es extraño. Y no lo comprendo. Uh. ¿Quién quiere de esto? He dicho. ¿Quién quiere comerse mis... Deliciosos misiles? Ah. Esta partida me ha dado un huevo también. Están todas las mejores partidas en este mundo. Aunque las... Bastante más complicadas. Pero las más famosas. Esta partida es buenísima. Y la odio. Por la mierda del barril este. Pero es buenísimo. Puto barril. Me quiere matar a mí y a nadie más. Pero con los saltos estos... ¿Esta partida no la hicimos ya antes? Porque he pensado que ya habíamos hecho estas partidas. Y esta partida hace las chungas. Que luego si lo piensas tampoco es tan difícil. Pero siempre con todo el caos. Cuando juegas en multijugador. Te caes a los agujeros de las polleres. Lo intentaré terminar 105%. Lo intentaré terminar 100... Algo. Por ciento. El porcentaje que es... Al que me abono yo de no hacer las partidas en platino. El de quedarme con algún oro por ahí. Y ya ser feliz conmigo mismo. Porque los platinos ya sí que es dedicarle más horas. Y es como... No sé yo si para el live stream... Es el mejor entorno para ponerme a repetir la partida 50 veces hasta sacar el platino. Repetirla 20 veces para sacarme el oro sí. Pero el platino ya no. Es muy frustrante. No necesito cajas. Voy a recortar bien en las curvas. Aunque es tontería. Porque los NPCs me van a pillar... Cuando y como quieran. Porque no puedes sacarle ventaja. Es literalmente imposible. Seguro que hay alguna forma de buguearlos o algo. Pero vamos. En mi mente se te gana tu culo como si fueran lapas. Es imposible sacarle ventaja. Eso es una mala idea. Lo que había tirado para atrás. Pero es que quiero correr a la vez que miro el chat. Y tampoco es la mejor idea del mundo. Pero bueno. Eso es una carrera normal. Si tengo que ganar, ganaré. Y si no, si el juego no quiere, pues no ganaré. Estamos entrando en territorio de que esto va a no querer. Por favor, que esto se ha acabado ya. Salto bueno. Que me salen solamente cuando esto lo apetice. Ese sitio lo he puesto peligroso yo. Y nadie se ha comido nada de lo que he tirado. Fácil y sencillo. Ahora solamente luego tengo que cogerme el CTR y ya está. Pero Dios, jugar a las partidas normal. Sin estrés. Sin tener que hacer nada más. ¿Sabéis cuál es el problema? Que una vez que me pase estas cuatro carreras. Me voy a enfrentar al jefe porque me van a obligar a enfrentarme al jefe. ¿Verdad? Y una vez que me enfrente a este jefe... ¿No me van a enfrentar... ¿No me van a obligar a enfrentarme a... A... A Nitrus Oxide? Porque eran cuatro jefes y luego Nitrus. O tenías... ¡Un momento! Es que Nitrus Oxide tenía su propio mundo, ¿verdad? Aunque dan más partidas. O sea que no hay problema. Pero el caso es que cuando me obligan a enfrentarme a Nitrus... Va a haber partidas que no voy a haber podido hacer. Oh Dios, esta es la partida que estaba yo pensando. Esta partida está muy chula. Pero la madre que le parió al que creo esta partida. El salto de la muerte. Que nunca jamás llego a la parte buena. Va a haber que hacer los Time Trials... Después de enfrentarse al jefe final, supuestamente. Que es lo que quiero decir, ¿no? Esta es la partida que estaba pensando. Esta es infame. Qué turbos, ni qué turbos. Por el salto que hay. Vale, pues no me dejéis objetos. No pasa nada. No pasa nada. Os perdono. Ok. No se ha visto. Esta era de prueba probablemente. ¿Eran solo? No, son tres vueltas también. Con lo larga que era esta pensaba que eran solo dos vueltas. No sé por qué. Y en este juego era una cosa que no se hacía. Lo de solamente dos vueltas. ¿Me ha pegado alguien o te puedes pasar...? Ese es el salto. Se puede ir por la derecha en este salto. Pero nunca me sale bien el salto para ir por la derecha. Es un suicidio bueno. Y es cuando te quedas ahí al final como los tontos. Aparte que hay unas cuantas curvas así un poco ciegas de hacer. Esto no ves por dónde tienes que ir exactamente. Si le hagan la inversión es tu conexión. Pues a mí me va bien. Pero no tenía que haber mirado a la conexión. Míralo. Ha dicho lo de Bandicoot Power. Está queriendo decirnos Bandicoot al poder. Pero como lo tengo en inglés. No puede decirlo. No había un atajo... Fastídate, Coco, por cierto. ¿Por la izquierda? No ha habido parón, vamos. Voy a tener que aprender a hacer los derrapes ya. Porque va siendo hora y en esta partida va a ser necesario. Por suerte, como esta partida es más larga que un día sin pan. No tenemos prida. Que empezamos la segunda vuelta ahora. Y nos aprovechamos de los objetos chetos. Los derrapes algunos aquí son... No me sale. ¿Sabes qué? Es la segunda vuelta. Voy a intentar hacer el salto bien. Y... Lo he hecho. No lo puedo creer. Para lo que me ha servido. Porque esto va a ser muerte y destrucción. Uy. Pero como poder hacerlo, en teoría puedo hacerlo. Ya veremos si es verdad. Pura, siempre tienes que estar delante mío. Es algo que te he hecho yo en otra vida. O en esta. Como por ejemplo pegarte con esta, aunque no te ha dado. Vuelta abajo, Crash. Por algo eres el... El tío de la portada del juego. Esta TNT es mía. Es lo más triste de esta situación. Crash, para un momento que te diga una cosa. Oye, gente. Que tengo que ganar. Que si no tengo que repetir la carrera y se alarga esto más. Si es... Es que... Es para que salgamos del limbo este en el que nos encontramos. Repitiendo todo el rato la misma carrera. Que si es posible que no pasara, pues sería mejor. Y eso. Que lo sepáis que lo hago por vosotros. No lo voy a hacer. Solo porque tengo un objeto bueno y no sé si lo perdería. Pues no lo voy a perder, pero al final he conseguido caerme atravesando el suelo. Quita, Bandicoot, al poder. Ah, he jodido al gato. Bueno, eso es una victoria para mí ya. Pero... Estoy haciendo que haya tensión hasta el final, maldita sea. Me cago en... Ya está liada. No voy a poder alcanzarles. Necesito un objeto muy bueno aquí. Este es un objeto muy bueno. Joder, te cojo otra vez. Solamente por los Bandicoos al poder. No corras. Estámpate con algo. Y ya volverás. Esta va a ser un coñazo de repetir. Y esta es la que voy a tener que repetir. Porque me he caído por no arriesgar y meterme por el atajo. Las cosas como son. Los giros en este juego siguen siendo extraños de acostumbrarse. No sé si nunca me acostumbraré. Del todo, de verdad. Crees que te has acostumbrado, pero luego es como... Pues no me salen las cosas del todo bien. No los consigo calcular estupendísimamente bien. Joder, atajo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Esto. Uh, no. He llegado. Este atajo en mi mente de cuando jugaba más de chiquillo lo recordaba que era más largo aún. No sé por qué. Porque nunca conseguía llegar. Siempre estaba un poquito más lejos de lo que saltaba yo. Lo recordaba que estaba hasta más lejos todavía. En mi mente. Y ahora se lo ves. No es para tanto en realidad. Pero es que... Es no llegar un par de veces y dices, joder. Es imposible estar en... ¿Por qué? Quiero recortar demasiado. Y esto no ayuda a nadie. Volver aquí... Qué objetos, ni qué objetos. Debería coger alguna manzana para mejorar mis objetos y tal. Quita. Las curvas esas, cuando parece que se va a salir, en ocasiones, de verdad me salgo. Es que es raro que cuando empiezas en el derrape no te cambia... Ay, Dios. Voy a olvidar el salto. No te cambia realmente la rectoria que sigues al principio y es como extraño. Me tengo que acostumbrar. A los derrapes de este juego otra vez. Uh, esto es una putada para todos menos para mí. Salvo en Jim, que va a querer quedar primero otra vez. Vuelve para acá. Esta vez no me caeré. Ni cogeré objetos tampoco. No explotes, que estoy al... Uf, a tu lado. Si sacas ventaja a la gente da igual. O sea, te pillan otra vez. ¿Qué haces en Jim tú otra vez por ahí? Y Crash besándome el culo, oye. Por un lado me gustaría que le cambiaran un poco las físicas al juego, pero por otro lado no. Una vez que te acostumbras, mola, pero... Ya digo. No... Me fío mucho de los derrapes de este juego. Oye, me has tirado. No vamos a llegar a ninguna parte. Si os pegáis a mi culo cuando estoy súper... Cuando debería estar súper alejado, podéis esperaros a que llegue yo también aquí ahora. Uf. ¡Uf! Como me voy diciendo, este juego está mal hecho. Y nadie en su sano juicio debería jugarlo. Nunca. No debería dejar de hacer eso tan cerca del borde, pero es que... Me gusta hacer las curvas cerradas. Un poco demasiado cerradas para mi propio bien. ¡Oye! Pero mira cómo me ha adelantado. Explota. Yo también exploto, no te preocupes. Objeto. No, no era lo que yo necesitaba en este momento. Cuidado. Mataros entre vosotros. Bien. ¿A dónde ha ido mi misil? Eso no, vale. Esto está mañado. El misil se ha ido ahí a tomar por culo. El solito. Es una recta. Adelante, compadre. ¿Sabes qué? Estoy por guardarme ese objeto las tres vueltas si me vuelve a salir. Porque así puedo joder al primero para que no me vuelva a ocurrir esto. Podría hacerlo. Estoy muy loco. Total. Los objetos que me han dado en la otra partida... Oh, Dios mío. Voy a morir. Pero mucho además. Total. Las dos primeras vueltas, como ya hemos visto, no sirven para nada. Si sacas ventaja, no puedes sacar ventaja porque te van a pillar automáticamente ellos solos. Esto también es un objeto que podría guardarme. Alargaremos un poco más la carrera al no usar objetos, pero es que al final... Es que al final, ¿para qué quiero gastarlo? En un momento que no sea la última vuelta. Voy a coger manzana, me lo voy a guardar y lo voy a tirar al final y ya está. Y adelanto a los mamarrachos estos y punto. Si es que el último tramo que importa es la última media vuelta. El resto de la partida no vale para nada. Y como es tan larga, en dos fallos que hemos tenido... Se ha liado. No, te cojas eso. Gracias, lo necesito yo. Van a digutar el poder. Cogemos esto. Vamos tranquilamente. No he cogido esto. Vamos a recontar... Un poco. Pero no voy a usar objetos. ¿Para qué? Si es tontería. Míralos, están todos aquí delante a dos palmos míos en todo momento. Luego uso esto y les gano y fin. Les hacemos un bandicoot al poder y ganamos. Es que era en todo momento, mancha. No había nada más que a Coco. Creo que con el personaje que me cogía, con Pura... Creo que era la rival y siempre estaba tocándome los huevos. Y era bandicoot al poder, bandicoot al poder. Y es como, Dios mío, deja de decir eso. Y ahora, si pudiera no caerme yo solo también, ayudaría. Me pica la nariz. Y no me puedo rascar. ¡Ah! Tengo que rascarme. Es importante. ¡Uh! No. Respaunea. Gracias. ¡Ahora! ¡Ah! 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 Gracias, recta. Ahora no podemos perder. Dinamita. ¿Por qué no? Dinamita. ¡Oye, que estoy saltando! Lo que tú digas, juego. Eso ya sí que no puedo esquivarlo ni aunque quiera. ¡Mierda, mis manzanas! Las necesito para tener un ligeramente más bandicoot al poder, más poderoso. Esto es lo que solía pasar. Al final lo hemos acabado viendo en el peor de los momentos. ¡Otra vez! ¡Ja! Esto era lo que le den. Ya era imposible. ¡Cojones! ¿Por qué no me saltas justo en el peor momento? Joder, córtex. La culpa la tienes tú de alguna forma por eso. Necesitaba el poder que me daba no rascarme la nariz para poder hacer el salto, aparentemente. ¿Por qué ahora no puedo hacerlo? Vamos a estar aquí todo el día si hace falta. He perdido mi mollo. ¿Por qué no saltas? ¡Es que no está saltando! ¿Botón? ¿Funcionas? ¿Te has muerto tú solo por algo? Sí, o sea, estos son saltos. Literalmente no me lo explico. Que me doblen, me da igual. ¿Por qué no puedo hacer este salto ahora? ¿Qué está ocurriendo? Ahora sí, porque... Unas veces parece que el turbo me da más impulso y otra vez... ¿No? Este juego no sé cómo funciona. Literalmente, es todo un gran misterio. ¿Es como esto va a ocurrir así? El 80% de las veces. Las otras no, porque sí. Las mecánicas de este juego me confunden y me asustan. ¿Tendremos turbo bueno ahora o no? Sí, ahora de sobra. Vamos, más que de sobra. De sobras, hada. Pero... ¿Las otras veces? Nada. Se ha... Se ha grillado. Ha sido... Un poco... Coitos interruptus en el aire. Para no poder hacer el salto bien. No sé qué demonios. Porque algunas veces los saltos salen altos, otras veces no. Y voy a explotar. ¡Uh! Me ha saltado el misil. Turbo. Lo voy a usar. Si fuera la invencibilidad, sí que me la guardaba. El uka uka. O puede que a kuaku. Nunca lo sabremos. Es otro de los grandes misterios de este juego que tampoco comprendo. Por cierto, Crash explota. Uf. Cuidado con los misiles que los carga el diablo. Ahora, no creáis que esto va a servir para escarmentar y no volver a intentar el... Míralo como ha vuelto, macho. Y no volver a intentar el salto. Eso tenía muy mala intención. Y además es un sitio cojonudo para poner ahí una caja, honestamente. Estaba bien pensado. Esta es la vuelta número 2. 2. Perfecto. Aún podemos intentar el salto una vez más y fracasar en la última vuelta. Y ahora Crash no le pilla ni Cristo, oye. Validamente a la misma velocidad que yo. Podría haber mirado para atrás para tirar eso bien. Pero no lo he hecho. Crash, tío. Como estás tan pegado a mi estúpido culo. Eso no me... Necesito un turbo para asegurarme... De que en la última vuelta no me hagas el adelantamiento al final. Justito. Contando con que no me muera ahora en el salto. Que puede que lo haga. Míralo, oye. ¿Qué ha ocurrido? Ahí se ha comido mi escudo, gracias a Dios. Pero el destello ese casi me deja flaseado en el salto, que es el peor momento. Y ya me está pillando otra vez. No le afectan las hostias a ese hombre. Barra bandicoot. Barra bandicoot. Barra bandicoot. Ah, mierda. He fallado. Está muy bien pegarle ahí, pero eso es lo que volvía. Creo que se ha comido la nitro. Que si no, lo tengo pegado a mi culo ya. Santa madre de Dios. Por la carrera normal, que no es ni conseguir la CTR. Para la CTR puede ser un problema. Esta carrera es que voy a hacer el salto bien todas las veces. Menos ahora. ¿Por qué? Eh, me he dado por ahí. Cuenta abajo. Me falta una, me parece, en este mundo. Que está, según el mapa, para acá. Pero puede que no sea... Ah, sí, sí, está ahí. Estación Oxide. Este no es el último mapa, ¿verdad? Había otros cuatro, ¿verdad? Pero es que no recuerdo cuáles pueden ser. Espérate que este sí que es el último mapa. ¿Puede que terminemos hoy? Bueno, espérate que quedan los contrarrelojes y todo eso. No lo voy a decir muy alto. Pero este sí que es el último mapa. ¿Por qué pensaba que me faltaban mapas por visitar? ¿Pensaba que Oxide no tenía su propio mundo? Creía recordar que sí. Me he vuelto loco. Me hubiera estado bien cogerse esas manzanas. Deliciosas y nutritivas manzanas, Goomba. Aquí había un atajo de la hostia. Que te tenías que dejar caer por ahí atrás, me parece. Pero no recuerdo cómo se hacía. Pero había un atajo gordo, gordo. Y podría aprovecharme de ello muchísimo si me acuerdo cómo se hacía. Que te podías dejar caer a esta parte de la zona desde otra zona. Y estaba muy cheto. Dios, es la primera vez que me sale esto, yo creo. El objeto del reloj que le deja a todos atontados. Quiero ver a ver cómo hacen el modo online de este juego, la remasterización. Tiene que ser interesante de verlo. ¡Otra vez! Me han tocado los relojes hoy, es un no parar. Que hasta la tercera vuelta no valen para nada. Porque como ya sabemos cómo funciona este juego. Pero bueno. Me los cojo a regañadientes. ¿Por dónde me podía tirar para llegar al burejo de ahí? Estoy por intentarlo. Porque si se puede ganar con chetos, es mejor que ganar bien. Ganar con chetos siempre es bueno. Mejor que ganar de forma legal. Y no será la primera vez que tenemos que usar chetos en Crash. Como la partida de los puentes en el Crash 2. ¿Uno? Crash 1 creo que era. Las partidas de los puentes estos que te podías ir por... Por las cuerdecicas. Mejor que hacerlo legal dónde va a parar. Había alguna forma de dejarse caer por aquí bastante antes, pero no me acuerdo cómo era. Oye, ¿en qué vuelta estamos? Que yo estoy a mi rollo, ¿sabes? Aquí tranquilamente, pensando en mis cosas de charleta. Y no estoy sentándome en ganar la carrera precisamente. Esas son las excusas que pongo para si luego fallo. Oye, con una caja te vale. No hace falta que te cojas 7. Estúpido Cortés. Avaricioso. Quiero derrapar. Pero intento derrapar como en otros juegos y no como en este juego. Y no me sale. Pa' ti. Lo que molaba, la mecánica que más mola de este juego es lo de poder saltar y que te dé un mini turbo. Eso es un invento. Lo que pasa es que, como te daban la altura que querían los saltos, era extraño de hacer. Y no sé por qué me acabo de librar de ese escudo que literalmente me puede salvar la vida. Porque la gente va a estar súper cerca detrás mío, seguro. Sobre todo si no salto. Mira, los por ahí vienen ya. Por ahí resoplan. Por suerte, no ha sido como la partida anterior. Aquí no había 20 barrancos pa' caerme yo solo. La partida de los puentes en el Crash Bandicoot no creo que no me la he pasado nunca de forma legal. Por lo menos la segunda. Es como pa' qué intentarlo si quiera. Y ahora debería enfrentarme a Pinstripe, ¿verdad? Bla, 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 bla. Si quieres enfrentarte... Si quieres enfrentarte contra Nitrous Oxide, olvídatelo. Tienes que enfrentarte a mí primero y tal vez debería haber guardado que no sé si luego de verdad me tengo que enfrentar a Nitrous Oxide o tenía su propio mundo. No recuerdo su mundo porque la partida con la que me enfrentaba él es la que ya hemos hecho. Mira lo que sea. Oh, no, era en esta partida. ¿Por qué tenía que ser en esta partida? Había olvidado que era en esta partida. Eso es malo. Por supuesto que es en esta partida. Estaba tu jeta en todos los puentes de los aviones esos. Muere, porfa. Uy, por los pelos, porque no he hecho bien el salto. Si le ganas a Pinstripe, vas a Porose y te lo puedes guardar antes. Vale, menos mal. Porque terminaremos aunque sea sin contrarrelojes y luego habrá que hacer las contrarrelojes, pero bueno. Misiles, acertar alguna. Gracias. Sin prisa. Si aquí vamos a estar un rato. Deja de adelantar. No solamente no le ha dado el misil, sino que el misil ha explotado la bomba y la bomba me ha matado a mí. Pues ya está, lía. ¿Algún turbo? No, dame esto. Es súper útil. ¿Dónde va a parar? Bombas contra bombas, ¿eh? Acepto el reto. Y esa de regalo. Cógete esto. Esos objetos mejores hubieran estado bien. Esta se decide en la última ya, pero los rivales sí que si les dejas que se vayan para adelante, se van para adelante. Sin ningún tipo de... Ya está, lía. Que te folla el juego. ¡Au! La hostia con las bombitas. Están en todas partes. Todavía está relativamente cerca, por suerte. Pero es que con las mierdas de las bombas, como me gusta comérmelas todas... No vamos a llegar a ninguna parte. Eso ha sido a ciegas. Por lo menos a ver si los misiles reventan las bombas. ¡Tío! ¡Guau! ¿Cómo me ha venido esa bomba para allá? Si no pueden... ¿Cómo pueden llegar las bombas hasta aquí? Si hay un barranco. Las leyes de la física no lo permiten. Está la cosa muy mala. La hostia, tío. Me ha reventado el misil también. Pues ¿por qué no? Escudo ahora. Me serviría para acercarme inquietantemente hacia él. Se acabó el escudo. ¡Ajá! ¡Ah! Me ha debido dar esa bomba, pero no me ha dado. Ahora mis bombas han sido las falsas y no las suyas. ¡Ja, jodete! ¿Qué se siente? Bombas, mejor objeto EU. Es de la única forma que le he pegado prácticamente. Bombas contra bombas. ¡Ay! Puedo hacer esta parte sin... Eso se lo va a comer, seguro. Espero. Oigamos el AU. Ha hecho AU. Pero me he comido yo mi propio objeto de antes. De todas formas creo que está hecho. A la primera. No, pero... Tal vez. Sí, a la primera. ¿Por qué no? No tenéis pruebas de lo contrario. Pues han sido dos, nada más. Este juego es muy fácil. Tendría que ser más difícil. Porque se ha comido las bombas y luego se ha comido la nitro esa. Que si no me pillaba. Y ahora... Sí. Aquí tienes una llave por tus problemas. ¡Es que me has ganado! Bueno, el pequeño Terraburman ha finalmente colectado todos los trofeos para ser campeón mundial. ¿Qué te ha llevado tan tiempo? Ahora proveemos quién es el más rápido que realmente es. Ok, directamente el desafío de Nidros Oxide. Vamos a guardar. ¿Así que has conseguido todos los trofeos? Vale, pues ahora te enfrentarás a... A mí, a... Y veremos quién es el auténtico... ¿Quién es el más rápido de verdad? Y aquí estaban las fases desbloqueables de tener las... Gemas y las historias estas. ¡Uh! Esto era el coliseo de Rape, precisamente. Porque lo desbloqueabas con los... Tokens. Luego tenemos que volver a otro mundo a completar las contrarrelojes y eso. Pero vamos a guardar. Con un delicioso... ¿Cuánto por ciento? No lo he visto. Supongamos que es bueno. Pero han quedado en las partidas secretas y todo eso. Como el coliseo de Rape y esas historias. Pero vamos a por... ¿Cómo te llames? Nidros Oxide. Y si solo recordara cómo hacer el cheto... Le ganábamos sobrao. Usando chetos. Pero no me acuerdo cuál era el atajo. ¿Alguien recuerda cómo se hacía el atajo? ¿Desde qué parte? Porque podríamos ganar legal... O ganar usando chetos. ¿Qué preferís? Yo prefiero chetos. Siempre. ¡Siempre! Ah, es verdad que salía antes. ¡Él le ha usado chetos! Me está diciendo de forma implícita... Oye, usa chetos que no pasa nada que estamos en confianza. Es que este tiraba mucha mierda. Y hasta que no la... Si la adelantabas era muy fácil. Pero hasta que no la adelantabas era un porculo. ¡Quita! Deja de tirar cosas. ¿Ves? Y me salto la caja de las manzanas. Claro que sí. Me hubiera venido súper bien. Aunque me hubiera quedado nueve. Como me gusta no coger cosas... Deja de tirar mierda. Cansinaco. ¿Cómo has tirado esas ahí en el aire? Este tío es que es muy pesado. O sea, optar por un turbo hacia la izquierda. ¿Pero por cuál? ¿No será por este? No. Tiene que ser... Ah, llegar hasta aquí. ¿Por qué no cojo objetos? ¿Por qué sigo haciendo esto? ¿Y qué son los frames de invencibilidad? Tranquilidad. Solo tengo que... Entrar entre veinte objetos a la vez. ¿Por qué no hay frames de invencibilidad en este juego? Me vendrían bien. Estoy todas clases de jodido. Cuidado con las nitros. Aunque ahora cogeré objetos y haré... ¡Ah, no! ¡No! Confiaba en mis bombas. Las bombas son la clave de la victoria. Como tenemos comprobado. Hasta la tercera vuelta, de todas formas, tampoco nos podemos estresar. ¡Toma! Por la hipotenusa. Calculamos los ángulos como champions. Y comete eso, por favor. Creo que no se lo ha comido. Ahora ya está. Ahora es fácil. Ahora eso hay que ganar. Una vez que le adelantas... No hagas eso. Quita. Estos misiles me van a venir como anillo al dedo. Ahora ya es GG. EASI. Y definitivamente por decir eso no lo voy a fastidiar. Pero una vez que estás delante... No tira misiles que yo recuerde. Tira mucho spam para atrás. Pero una vez que le adelantas... Es fácil y sencillo. Y las bombas nos darán la victoria... Porque las colocamos por la escuadra... De una forma que no es ni medio normal. Estáis poniendo cosas en el chat... Que ahora mismo, si me perdonáis... No puedo leer. Me come el... Monstruo espacial. Que está más lejos de lo que esperaba. ¡Ja! ¡Ok! Buen trabajo, equipo. ¿Dónde está? ¿Que tengo los misiles calentitos para él? Pues al final va a ser un tirillas. La verdad es que el spam de objetos que te hace... No está ni medio justificado. Yo nada más que oigo tirar mierda por ahí... Pero no sé dónde estará. No, hagas eso. Ese derrape me lo ha hecho dos veces. No sé por qué. Hay un bug, conoce, que si haces que se caiga... En el salto del espacio exterior... Jamás regresa a la pista. ¡Ah! Guay. Porque no tiene un programado de una máscara... Para que lo levante. ¡Fácil! Este juego es demasiado fácil. Necesitamos un juego más difícil. No. Mejor que no. No. La bomba me dio toda la victoria. ¿Qué opinas de esto, eh? Es el poder de las mamellas. No puedes hacer nada contra ello. Bueno, eso polar. Pero aún nos quedan contrarrelojes que hacer. No lo celebres mucho. Aunque debería haber créditos o algo así, ¿verdad? ¿No? ¿Tal vez? Y vídeo. ¿Por qué la de los... Eso. No puedo creer que te pierdas. No me 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 pierdas. La última vez que enfrentaste nitroso oxido, nos encontrarán otra vez. ¡Nada! ¿Cómo he podido perder? ¡Nunca pierdo! Por lo menos no habéis recolectado todas las reliquias de tiempo. Cuando las recolectéis y os volváis a enfrentar a mí, entonces podéis decir que sois el más rápido, etc. Pero los créditos salen aquí. Así que vamos a ver los créditos y yo aprovecharé para ir a orinar. Y ahora hacemos las con relojes que faltan, pero ¿puedo que terminemos esto hoy? Ahora vuelvo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Ups, ya he vuelto! Pero esto no ha terminado para nada. Vencer a este tío era por culo, porque hay que hacer todas las contrarrelojes... Del modo contrarreloj, no del modo Time Attack. O sea, no del modo de las cajitas para desbloquearlo y... ¡Eh! ¡Me da pereza! Tiene muchos desbloqueables Y este todo el mundo había rumores ¡Ah! Se puede desbloquear, se puede desbloquear los huevos No se podía desbloquear Y espero que en la reinvestirización se pueda desbloquear No por nada Sino para que la gente pueda cerrar ya Una de las cuentas pendientes de hace 20 años Desbloquear a Nitrous Oxide Que la gente se sacaba todo Pero a Nitrous no te lo podías desbloquear Anda coño, ¿pueden estar también en los créditos? ¿Por qué no? Esta es la novia de Crash, ¿verdad? Que es la que sale cuando ganas con Crash Y con unos cuantos más Y esta es la del El oso polar Y el pura y no sé qué Y luego esta creo que es la de los malos Pero bueno Vamos a hacer contrarrelojes Y vamos a empezar por la partida Que hemos estado todo el rato haciendo hoy La de los globos Aunque también estaba por aquí Desbloquear el coliseo de rape Y esas cosas Se podría hacer aunque sea para verlo Vamos a hacer un coliseo de rape Así en un momentico Un momento Que solamente es contrarreloj El coliseo de rape Contará Esta reliquia ¿Verdad? Oh mierda Para los créditos del final Solamente pensaba desbloquear Las reliquias normales Oh mierda Esto va a alargarse más De lo que esperaba El coliseo de rape Es Chungo Porque es coliseo de rape Eh Bueno Solo quiero el oro No pido mucho Voy a derrapar bastante poquito En la partida de derrapar Tenía que hacer un derra... Ostias Ya intentaremos eso después Hay que hacer un derrape bueno Para llegar por allí Hay que venir con un miniturbo hecho Y hacer así Wop Y saltar Es por aquí Me han dicho Dios Me han respawneado No recuerdo bien la partida Voy a cogerme todas las mierdas Que están por aquí fuera Eh mira Ahora he saltado bien Porque es... Al azar prácticamente Si saltas bien o no Uh Hay un 3 ahí Bastante Escondidillo Wow No se que voy a hacer Que es una mala introducción A esta partida Porque no tienes que derrapar Mucho para cogerte Algunas de estas A ver si consigo hacer el salto ahora No se que ha sido eso Pero ha sido un salto No era lo que pretendía Pero vale Aún tengo una oportunidad Para hacerlo Tengo que coger el 3 Que estaba en el super derrape Por ahí Aquí Y aquí tengo que coger Más cajas que un tonto Que me he dejado antes Este tiempo va a ser Bastante patético Pero bueno Era para ver la partida Esto es como hay que hacerlo así Derrapando todo el rato Pero claro Derrapando todo el rato Cogiéndose las cajas Que están ahí en Posiciones Milimétricas Pues difícil ¿Por qué? ¿Por qué te gusta irte Para la derecha En ese salto? Dos Ven conmigo Que no te había visto Pero la gente con las teorías De la conspiración No Tienes que hacer Todas las contrarrelojes Y todos los platinos Y luego la contrarreloj Del modo contrarreloj Que es distinto Al modo este Y enfrentarte otra vez a nitrous oxide Marcha atrás Y haciendo Bailando la macarena Y entonces a lo mejor Te lo desbloqueas Coño he hecho oro Coño he hecho platino Se ha hecho una puta mierda Pinchan un palo Ok platino gratis Si es un tiempo de mierda Ok platino gratis No voy a decirle yo que no ¿Quién soy yo para 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 decirle que no a esto Oye Los caminos del contrarreloj Son inescrutables 100% gratis Mira pues ya lo tenemos Ya no hay que hacerlo más He vencido a nitrous oxide Y el juego se cree que soy bueno No se lo discutáis Ahora ¿Cómo llego hacia la otra Partida que hemos desbloqueado Por desbloqueables? Ah Era por abajo Por aquí Estos eran frases extras Que se desbloqueaban No recuerdo con qué tipo Ah Con las medallitas Y tengo desbloqueada una Que te consigue las gemas Que te desbloquea Otras partidas Pues anda que no tenemos Que desbloquear cosas Son copas No las voy a hacer Por lo menos no ahora Primero voy a desbloquearlas Todas Y luego si solas haré Pero esto no son partidas Aunque hay partidas Que se desbloquean Con las gemas Mierda No voy a hacer una copa entera Ahora A lo mejor otro día Hacemos las copas Y desbloqueamos la última partida Que queda Porque me parece que también Tendrá reliquia que sacar No estoy seguro Pero me gustaría sacar Las reliquias Hoy Con un poco de suerte Aunque la cosa Cada vez pinta peor ¿Por dónde había que ir? ¿Ves? Cuando desbloqueo Las 5 gemas esas O cristales O lo que sean Se abre Esa partida Que hay ahí Que voy a ver cuál es Voy a golizmear A ver cuál es La partida turbo Pues esta partida Tiene reliquia Así que tengo que Desbloquearlo todo Si quiero esa última reliquia Y volverme a enfrentarme Al tío este De los huevos Como se llame Y ya tengo que encontrar Por dónde estaba El camino Que tenía que seguir Para ir a donde quiero ir Así que puede que haya Que hacer un directo más Para hacer las copas Y desbloquear La última reliquia Pero me gustaría Hacer este mundo Hoy ya Y era por aquí Definitivamente Y espero no dejarme Nada Sin sacar Quería haber empezado yo Por la partida esta De los globos Y eso Bueno Ay Dios Que es que todavía Me quedan cosas Por hacer de aquí Los cristales Lo había olvidado Pues anda Que no quedan cosas Vamos a ir Tranquilamente ¿Sabes qué? Mereció la pena Muchísimo Me da igual YOLO Puedo hacerme Las de dentro Y las de fuera A la vez Saltándome Las paredes La he reventado Sin querer Mierda Pero tengo una estrategia Saltarse los muros No podéis contenerme En un solo plano existencial Adelante Mis valientes Salir para afuera Ahí no hace falta Que reviente Voy a hacerme Lo de fuera Primero Y luego Ya no tengo que hacer Lo que acabo de hacer Del suicidio Padre No es ideal Pero bueno Voy a tener que hacer Una ruta Para cogerme objetos Y reventar cosas Esto no está funcionando Como esperaba Aunque tenía que haber seguido Mi plan maestro De reventarme Y coger las cosas Porque no utiliza El objeto 17 Faltan 3 Que estarán En el círculo Del medio Que no he hecho Nada en el medio Ok Y dónde estaba La última Espera Por la izquierda YOLO ¿Qué tiempo tenía que hacerme? ¿Qué tenía que hacerme? Había Me he hecho el tiempo De sobra ¿Verdad? O sea Lo he superado Si lo he superado Yuhu Pues espérate Que aún me faltaba Otra partida Por hacer O esto ya es esto Vale Empecemos por aquí Porque ¿Por qué no? Vamos a quitarnos La peor partida La primera Porque es donde más tiempo Vamos a estar Y donde más tiempo Hemos estado ya Hoy el live stream Va a ser nada más Que en esta partida ¿Para qué moverse? Quitar Necesito Oh Dios mío ¿Dónde van a estar? Una de las letras Va a estar en el atajo Seguro Y eso no me preocupa Porque una vez Por lo menos Intentaré entrar Bueno Todas las vueltas Qué demonios Vale La C está aquí Uh La R aquí Por supuesto No tengo prisa Podemos estar aquí Toda tarde Y es probable Que vayamos a estar aquí Toda la tarde Hay que hacer el salto El salto perfecto Esa la tengo que hacer En la primera vuelta Y así no Tengo que volverla a intentar No comprendo los derrapes No comprendo los derrapes De este juego todavía Derrape cerrado No ha habido C para mí No ha habido salto Para mí tampoco De vez en cuando Esto no quiere saltar Pues no salto Vamos a llevarnos bien Vamos a llevarnos bien Partida Vamos a llevarnos bien Que hoy no quiere hacer el salto Tengo que hacer el salto Tengo que hacer ese derrape corto Tengo que hacer ese derrape corto No R No atajo ¿Por qué hoy no? Con lo bien que estábamos antes Haciéndonos el atajo Y esas cosas Pues nada No me dejéis objetos No me dejéis manzanas No me dejéis cena Si no lo quería Tampoco Es complicado Hacer ese derrape Tan ajustado Tan ajustado No R Ya volveré Es R me va a llevar Por el camino de la amargura Pero me falta Ah mira La testa ahí Vale La testa sencilla Y este turbo Me lo voy a guardar Hasta el final No está tan sencilla No es tan sencilla Hay que saltar un poco más alto De lo que he hecho Pero bueno Arranco Por supuesto Yo no tengo prisa No voy a gastar los objetos Vamos a coger las letritas Y ya los gastaré después Cuando tenga más manzanotas Cuando tenga más manzanotas Dame esto No Aunque sabes que ¿Dónde estoy? Un poco sí Porque así cojo la C Toma Tenía que creérmelo muy fuerte Pues ya está Ahora solo tengo que alcanzar A todos estos mamarrachos Cojo unas cuantas manzanas Para que el turbo sea mejor Al final Y adelantarles Tenía que confiar en el poder De la amistad Y esas cosas Para llegar a coger la R Tío Esto hace los derrapes Muy raro Quiero hacerlos más abiertos Es imposible Hacerlos abiertos Son todos cerrados Tenemos una vuelta entera Para poder pillar a Bandicoot Al poder No debería ser tan difícil Dejarme esto Vale Ya ya con tranquilidad Y buenos alimentos Y siguiendo intentando Entrar por el atajo Aunque puede Que sea nuestra perdición Juego Tengo la costumbre De derrapar Antes de tiempo Y en este juego No se puede derrapar Antes de tiempo Hay que derrapar Cuando ya estás metido En la curva Y se me hace extrañísimo No sé tan suicida No iba a hacerlo Aunque un poco sí Oye ¿Cómo que voy cuarto? ¿Dónde coño está Cortex? Espera No Yo voy primero ahora ¿Qué? Se habría bugueado Pone que Cortex estaba Primero hace un momento Vale La cosa pinta bien Pero no lo voy a decir Muy alto Y un bandicoot al poder Y ya está Hay que terminar El malchatazo Si no No vale Vale Tenemos CTR Ahora vamos a hacerlo complicado ¿Dónde pondrán las cajas? Y lo más importante ¿Por qué las pondrán Donde las han puesto? De perdidos al río Vamos No tengo miedo Ok Las típicas tres Pero es una recta No hay problema El problema va a ser Aquí en los derrapes Ok Ahí no lo han puesto Muy complicado El problema es Este derrape Súper gordo Efectivamente Han puesto tres Vale He cogido la complicada Bien Bien Ya no tengo por qué Entrar por el atajo Uff Ahí hay muchas cosas Oh mierda Aquí no voy a derrapar No por nada Pero es que no me fío De mi precisión Ese turbo hubiera estado bien cojido Ah que cabrón es Tienes que hacer el salto Un poquito por fuera Vale No voy a derrapar No voy a derrapar Me lo tengo que decir a mi mismo Porque no me fío de mi mismo Ok Vale O sea Es razonable Ajá Es que nunca hago el derrape este por dentro Así que lo voy a dejar cogido ya Y me curo en salud Bien O sea Es posible Es posible Se pueden hacer cosas Pero tenemos que confiar muy fuerte también Coge esto Que para luego es tarde Guau Casi no lo cojo No hay cajas en el aire Por suerte Gracias a Dios Vale Luego por fuera Hacer el salto por fuera La he cagado Hay que hacer el salto ahí Perfecto No lo he hecho perfecto Voy a palmar No voy a coger todas las cajas Es imposible ya Por eso odio las tres cajas típicas De una para cada vuelta En alguna vuelta siempre pasa alguna tontería Y a la repetir toda la carrera No hay forma humana de poder hacerlo Aquí pretendo engañar Estoy diciendo voy a hacerlo Porque consigo medalla de todas formas No, no Quiero conseguir todas Las cajas Es que si no ¿Para qué has venido? Si no coges todas las cajas Es como que lo has superado De mentira Por lo menos conseguir todas las cajas Joder Por mucho que te den Reliquia de Zafiro O aunque sea de oro Si no coges todas las cajas No mola No pasa nada Era de prueba Pues al final la parte que me va a fastidiar No va a ser el atajo Va a ser esas tres cajas Que están en un salto Hay que hacer el salto perfecto A las tres vueltas Para conseguir caja ahí ¿Por qué esta partida? ¿Por qué me odias? Si yo nunca te hice nada Vale, hemos llegado Ahora falta Este es el salto Este salto Es el que me va a matar Curiosamente No las partes que yo pensaba Que me iban a matar Que es el atajo Porque el atajo nada más Que hay que hacerlo una vez Pero el salto ese Hay que hacerlo tres veces Perfectas No derrapemos No tenemos prisa Este salto sin embargo es fácil de hacer Pero el otro Es complicado Ah, coger estas dos Que la otra caja se ve perfectamente Si ya está Si no tiene mucha complicación esta partida El problema es que El problema es que Dos zonas fácilmente fallables Oh A buenas horas Me he quedado flotando en el éter Me cago en mi budalía Derrapo demasiado Cerrado Más de lo que espero Que vaya a derrapar Derrapo antes de tiempo Los curvas de esto Son incomodísimas De esta partida Son extrañas Y confusas No, no llego Vamos Si está ya casi esto hecho Maldita sea Pero quiero superar Aunque sea esta partida Por lo menos Hoy Aunque mañana tengamos que repetir Esta partida ya no Olvidémonos de esta partida Cuanto menos haya que hacerla Mejor Bien Vale No importa No importa No es ideal Pero no importa Solo voy a por el oro No voy a por un tiempo bueno De verdad Ay Que estrés He saltado demasiado bien Para mi propio bien Pero bueno Tengo dos vueltas Tengo dos vueltas Pógelo por si acaso Vale Vale bien Bien Ahora el salto No Puto salto Tengo que venir con derrape o algo Vengo más rápido de la otra zona Porque vengo del turbo del salto Y por eso puedo hacer bien Y por eso puedo hacer bien ese salto Uuuh Esta partida Vamos a tardar más De lo que quería Hay que llevar velocidad Para ese Saltito Puede que no Pero si no Tienes que hacerlo Hiper mega Perfecto Como cuando el atajo Como cuando el atajo De la partida de la nieve Pero aquí Como si lo haces Llevas velocidad Puedes hacer el salto bien De la otra forma no Si haces bien el atajo Claro Que esa es otra Es un atajo de mierda Súper arriesgado Y que apenas aporta Ningún beneficio Pero oye Ahí está Habrá que cogerlo No es como el salto De las cloacas Que te da muchísimo beneficio Ahora me he ralentizado Pero bueno He hecho queda Tengo que hacerlo más tarde Hay que hacerlo tarde No nos caigamos Ander Vale Bien Va a ser difícil Hacerlo por la parte de fuera Y ahora viene la temida Segunda vuelta Donde no consigo La caja del saltito No eres tonto O te lo haces Anda que Da igual No se ha visto Esa caja Te voy a cogerla Eventualmente Madre Que le echó A la puta caja Esa de la izquierda Voy a ver si la cojo La primera vuelta La de la izquierda Me tiene manía Está más lejos Manda huevos Manda huevos Podría haber cogido dos En otra vuelta Pero yo que sé Total es la primera vuelta Es el principio del todo Ganas de matar Aumentando Ganas de matar aumentando No llegó Venga La muerte Puto salto Cuando no le apetece No le apetece Igual que tenga Con velocidad O que no Que supuestamente No debería influir Porque hay un mini turbo Ya Hay un turbo Ahí En la partida Pero es que da igual Si quiere hacer el salto Bien o si no Ahora sí Wow Pues tampoco Y a veces Hacen un salto De la hostia De alto Como cuando tienes que coger La R esa O la T O lo que fuera Que hubiera ahí Vroom Vroom Vamos a volver A empezar Hay un sitio Ahí que te puedes quedar Flotando Me estoy pasando De recortar En la curva Esa me parece A mi ya El ansia viva Voy a A lo mejor Termino esta carrera Pero la pienso terminar Y lo vamos a dejar Aquí por hoy No necesito turbo No me hace falta Porque esta carrera Va a llevar Todo el tiempo Del mundo Esta carrera Se termina hoy Pero puede que ya no más Puto salto De mierda Tío Que además es que es un atajo Que no vale para nada Que es lo peor Eso no online Y sería tontería Que irá por ello Porque eso no merece la pena Mucho riesgo Poco beneficio Ahora sí Al de la izquierda voy ¿Por qué me odias? Porque esa caja Es imposible de coger Voy a tener que tratar Un derrape ahí Extraño Para poder llegar a ella Al final La cosa complicada No es el salto Es la caja esa Te la han puesto Una dimensión alternativa Y no se puede coger Vale Vale Dale Dios Ha sido arriesgado Pero ha merecido la pena Ahora tranquilízate un poquito Vamos a hacer el resto Con seguridad Mientras no me caiga Guau Casi lo hago eso mal Te lo llevo haciendo bien Todo el rato El caso es fallar En sitios nuevos No he saltado Ergo No he cogido la tercera caja Pero eso no es un problema Y ya está Todo lo demás es fácil Y no hay posibilidad De cagarla De ninguna De las maneras Digo eso Con total confianza En mis posibilidades Tengo que hacerme la de dentro Que no me la he cogido En esta Aún Aunque sea Freno un poco Y ahora voy a por la del medio Que no sé yo Que opino de ella todavía Vale Opino que se puede coger No como la de la izquierda Que es Yo no sé por qué Lo más complicado del mundo A ver si el salto ese Me impone respeto aún Vale Fácil y sencillo Ahora hacemos esto Y el resto es una vuelta normal Básicamente Sin prisa Tenemos tiempo De sobrísima Y ahora creo que Tengo que coger la del medio ¿Verdad? Hijo de puta Mira que te estaba viendo Coge el turbo Por lo menos No ha valido para nada Algo tenía que salir mal Por favor Uff Ya está Ya está Ya está El resto es medianamente normal Todo ¿Qué caja me falta? La caja del final Vale 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 Creo que el oro está hecho ¿No? Vamos Digo yo ¿Qué ha sido eso? ¿Qué cojones de salto Ha sido eso? ¿Qué parió? Así si hubiera sido platino Hubiera sido platino ya Pero oye El caso es que no lo sea Por lo menos hemos tenido Que hacer un parón Pero el oro está hecho O sea Me ha sobrado un montón de tiempo No platino Pero es oro Joder Vale Gracias a Dios Puta partida esta Qué asco da Esta sí que la voy a Por curiosidad mirar Aunque no sé si debería Si esto va a ser bueno Para mi salud Ahí Ok Pues tampoco miro el platino No hace falta Déjalo mejor para mí No miro el platino No hace falta mirarlo Uff Qué asco me da Hacemos otra más Tal vez La última ¿Cuál podemos hacer? ¿Cuál podemos hacer? Que aún queda algo de tiempo Esta creo que era El castillo de cortes No podemos hacer el castillo El castillo mola Y puede que sea complicado también Y luego el próximo día Hacemos las copas Más La reliquia que falta Y enfrentarnos otra vez Al mamarracho este Del nitros oxide Quería verlo ya Pero yo no Una de las otras Va a estar en el atajo Seguro Eso os lo garantizo Y otra aquí Aparentemente Qué bien cogida Merece la pena Quiero esas manzanas No hay otra por aquí No Ah Una estaba en el salto Y había que hacer un salto Bueno Bueno Guay va Y otra ahí Aparentemente Guau Qué putada Para el primero No No está No hay letra ahí Hay cajas ahí Pero letra no Aparentemente Está aquí en el salto Yéndote para el lado Como las cabras Ahí súper Para arriba Me están saliendo las cosas Un poco regular Pero no se ha visto Me vale No veo por qué no Y esto Estoy por guardármelo Ya que a estos Les pillo en un momentico Vamos a usarlo Que me estoy comiendo Todas las paredes Habidas y por haber Atajo Atajo No atajo Es que si ya me quedo En primera posición Eso que me llevo No pasa nada Aún queda una vuelta En la última vuelta Ya no lo intentaré Y ya está Nos ha gustado Ese bicho a todos Pensaba que pasaba Por al lado Pero derrapo Mucho más cerrado De lo que espero Siempre Y no estoy Acostumbrado Cógete todas las cajas Y no pasa nada Aún la liamos Aún tenemos un problema Tuyo Crash Eso era Mío Tenía mi nombre Desgraciado Pues voy a tener que meterme Me atajo Si quiero quedar Primero Así Sí Así Así No Qué mierdas Ha sido eso Tío La pared Gracias Adiós Sois estúpidos Joder He saltado Pero esto no quiere Pero que tiene Esta carrera Está feo Madre que parió Vale No pasa nada Ahora pasaremos A la cosa Mucho menos frustrante De conseguir La reliquia Una que se han quedado Los dos ahí Hablando con la araña Que si no Venga La primera Siempre que no se pete Que ha estado Pensándoselo A ver Que tenemos Por aquí Tres en el salto Ok Cabe esperar Cuantas en cada lado Hijo de la gran Tengo que saltar Para coger esa No me lo esperaba No me lo esperaba Esa es complicada Quieren que me suba Al seto Me parece Como me gusta Quedarme atascado Ahí Es que está Para no poder Rapar muy bien Vamos a cogerte A ti primero Salto Vale Ya la cogeré Esa después Qué incómodas Están algunas Para coger Vamos a no tener Que meternos Con las arañas Después Si es posible Las cojo ya Eso que me llevo Aquí va a haber cajas Ok Ok Vale Creo que salvo La papeleta Intentémoslo No tengo velocidad No hace falta Entrar Me tomas el pelo O sea Puedo hacer así Que le den Todo está saliendo Según los planes Joder Aquí han dicho Ponemos así Al nubarrón Y ya está ¿Sabes? No se han molestado Esto va a ser Patético No lo siguiente Pero me da igual Vamos a ver Qué sale Tengo que correr Por ahí Una vez más Esto lo tenía Que coger En la primera vuelta Improvisación Es que giran Tan raro Bueno Lo que tú digas Uff Qué desastre Y es que tampoco sé muy bien Cómo plantear esto Para hacerlo mejor En otra vuelta Creo que he cogido las cajas De aquí Que estas siempre son Incómodas De coger Sí Están todas cogidas Y aquí en el salto No han puesto más cajas Han decidido ponerlas Abajo Aquí al final Así sin mucho Venir a cuento Estoy improvisando Pero es que Lo había dejado Súper mal Para cogerlas luego En la última vuelta Todas No llego La madre Que me echó Ok Primera vuelta A cogerla de lejos No turbo Está más lejos La hija De Qué cabrones Hasta la tercera vuelta No me di cuenta Tengo que hacerla La primera Porque es la más fácil De fallar Ahora sí Esa sí llega Pues tiene un par De sitios así Comprometidos Como por ejemplo Esto Madre de Dios Primera vuelta Es lo más importante Hacerse todas esas Vale Una he hecha Ahora falta la segunda Me voy de lado Si es que está ya Si hemos hecho la repartida Esta no es nada En comparación Pero es que Oni con esas Tengo un par De puntos Comprometidos Gracias Me falta por coger Una de ellas No pasa nada Coge una de estas Y ya está Estamos en paz Arañas Esa la cojo luego Ahora las escaleras Aunque bueno Tengo tres vueltas Para hacerlo No tengo por qué frenar Bien De hecho Lo he hecho de una Voy a intentar Entrar en el atajo Aunque no Aunque no sea Lo más recomendable Porque así No tengo que Hacer un giro Extraño Aunque ya He fallado Tengo dos vueltas Aún Tengo dos vueltas Aún Pero esto No tengo que hacerlo Así O sea No se quiere un tiempo Bueno Pero quiero un tiempo Regular Tengo oportunidades De coger eso después No pasa nada Vamos a ir Por aquí En esta vuelta Pensaba que subías No tenía por qué haberme arriesgado Pero Pensaba que subías Hay que coger esa importante luego ¿Qué está pasando? Me doy cuenta de lo mal Que estoy haciendo algunas cosas Los tres segundos son más importantes Pero Pero no No sé yo Vale El tres ha querido venir Mereció la pena Pensaba que la del medio No estaba cogida ¿Cómo detesto las arañas? Ya está Ya está hecho No queda ninguna difícil ¿Verdad? Dos Vale No sé qué tiempo Pero Ea Cuatro Así al final Estoy contando en mi mente Vete a ver si esto Toco fío Macho ¿Por qué no me sabes llegar Al atajo Ahora? ¿Qué coño ha sido eso? El oro El oro está hecho Gracias a Dios Plonk Pero tío Si está ahí La esquina Solo sigue recto El juego está mal hecho Como iba diciendo Pero tengo el oro Me da igual Fatal Pero ya Me da igual Todo va bien No me afecta Esa partida No es tan difícil Pero Joder Es que la cagan En todos los sitios Que podía cagarla Bueno Se acabó por hoy Nos vemos Otro día Me faltan dos reliquias Voy a guardar Que no he guardado Y sé definitivamente Cómo se llega Al punto de guardado Vamos a explorar el mundo ¿Dónde se guardará? ¿Dónde se guardará? Ah Vale Esta es la entrada Ya sé dónde estoy Aquí se guarda Uh 86% No está mal Nos faltan Un trofeo No a ver Mentira Son reliquias Nos faltarían Dos reliquias Más otra más Tres Y eso es todo ¿Verdad? Más derrotar de nuevo Al como se llame Ah Y las medallas Ah no Mentira Dos medallas Cinco gemas Tres reliquias Y eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos Se supone Borrar Pues no ¿Vemos? Otro día Adiós Mañana Mañana seguro Casi seguro Pero eso Ah mira Aquí puedo ver Lo que me falta De verdad Dos reliquias Aquí Y dos medallas Aquí Más He conseguido Ocho platinos Pensaba que no Había conseguido Tantos Más Un Una reliquia Aquí Las cinco gemas Que son las copas Y derrotar al nitrous oxide Por segunda vez Después de eso Y ya está Porque las medallas Las medallas Estas rositas Las tengo todas ¿Verdad? Vale Pues ya está Ahora sí Nos vemos El próximo día Mañana seguramente Adiós 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 Adiós